Presente, súper contentos, es la segunda vez que participamos de las dos que hubo, promocionando nuestra feria a sí mismo, que es el día sábado 13, a partir de las 12. Si llueve, se pasa para el día domingo, lógicamente, y con muchas ganas de proseguir para esta feria, para mostrar todas las actividades en el centro vecinal y en el stand, para poder justamente promocionar nuestras actividades dentro del centro y las actividades de nuestra plaza, que están cada vez más lindas. Recordemos qué hacen en esa feria, qué productos ofrecen. En la feria de Sol y Hormiga promocionamos todo lo que es artesanías, plantas, flores, manualidades también, feria americana también, pueden traer su ropa, intercambiarla, hacer trueque, se hace 20 y trueque, las dos cosas, y también hay cosas ricas, y cada vez está más poblada la plaza, así que estamos muy contentos. Por ahí también dan charlas, hay a veces shows para los chicos. Sí, hay circo, hay música desde ya, a veces hay teatro también, pero el fin de semana que viene va a haber música, show, va a haber pizza, va a haber empanadas, el centro vecinal, va a haber todo lo que la gente necesita y busca los fines de semana para estar un poco más extendida y entretenida. ¿La gente se llega, participa? La gente participa cada vez más, hay cada vez más gente que se acerca con sus puestos y cada vez más gente interactuando con la plaza y los vecinos a sí mismos también. Así que bueno, estamos aprovechando un poco esta movida como para darle más vida aún a toda esa movida. ¿Qué horario va a ser a partir de las 12 del mediodía? El sábado, 3. ¿Y sin límite de horario? Sin límite de horario porque estamos hasta que le está la gente, así que es muy familiar, eso es lo que tiene de Buenos Aires Ríos, que es muy familiar, atrae mucho a la gente y es un lugar de acceso, es un lugar accesible, de buenos precios, es para disfrutar entre toda la familia y al mediodía también, hasta la tarde, hasta que anoche. También es una entrada económica, ¿no? Por esta situación que se vive en el país, así es, ¿sí? Porque cada vez hay más posibilidad de trueque y cada vez más, hay más posibilidad de que la gente que viene con su ropa usada pueda intercambiarla o bien venderla y hacerse unos pesos para el fin de semana, que es una buena entrada, es una entrada, es una opción más. ¿Sabes que además de hacer feria también hay trueque? Así es, cada vez hay más trueque, cada vez hay más intercambio, es una función social que cumple nuestro centro vecinal y por eso estamos, bueno, estamos remándola por ese lugar.